¿Cómo comportarse en un baño público? Hay una etiqueta del baño público y el que es un caballero lo es en todas partes. Está bien, señor. ¿Cómo le va? Disculpe si no le doy la mano. Por favor. Aquí tenemos una serie de consejos. Este es un fascículo cerrado. Así que si hay niños junto al aparato de radio, rájelon. Aparte el loco. Primero, saltéese siempre, caballero, un orinal. Qué linda frase. Nunca ocupe el orinal vecino al de un señor que está usando el suelo. Sí, pero no podemos poner... Deje uno libre. Si hay tres, por ejemplo, libres, elija siempre los de las orillas. Si uno de las orillas está ocupado, elige el del extremo opuesto. Si los dos de los extremos están ocupados y sólo el del centro está disponible, espere. Es incómodo colocarse justo al lado de alguien más. Pero lo más incómodo es que le esperen a sus espaldas... No importa, señor. ...que esté un tipo esperando. No importa, sin comentar. Segundo consejo. Anuncie su presencia. Si está en el baño usted y escucha el ruido de alguien abriendo la puerta, haga notar su presencia. No estoy diciendo que diga, hola, qué tal, desde dentro del retrete. No. Dosa, como hace usted, aclare la garganta. Un ruido eficaz de garganta logra que el baño se vuelva totalmente impersonal. Muy bien. Después, no contacto visual, no hablar los amigos. No sea usted el tipo que entra al baño y trata de entablar una conversación. Bueno, no. Pero veo que hay gente que ya viene hablando desde afuera. Sí, bueno, llegó el momento de callarse. Claro, pero usted entra, se da esta situación. Usted viene, está con otra persona, con un amigo, hablando. En el momento que entra al baño se interrumpe la conversación. Y no puede seguir incluso hablando de un lugar hacia otro. No. Es necesario, incluso si tiene necesidad de comunicar algo, que sea totalmente impersonal, sin ningún contacto visual. Sí. Y si entra con un grupo de dos o tres amigos, no bromeen, disculpe la palabra. Sí. Ni griten, ni rían. Y mucho menos se queden hablando después de... En fin. Después. No tarde. Pero es que cuantas cosas. No se tarde, señor. Bueno. Que tarda más de lo debido. Y si hay alguien que tarda, es un maleducado. Pero mucho peor educado es el que le golpea la puerta. Claro, vamos. Que va. Sí. ¡Eh! ¡Ya no apuesta! ¡Ah, no apuesta que soy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Una muchedumbre! ¡Eh! ¡Eh! Bueno. Muchedumbre armada con... ¿Qué va a ser? Con antorchas y palos. Eso sabe donde queda muy expuesto esa situación, muy expuesta esa situación. Es en los eventos al aire libre en los que instalan baños químicos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a dar? ¿Qué tal? Bien. Que son como especies de cabinas telefónicas, pero no transparentes. Sí, sí. Y no son muy lujosos. No. Claro, y ahí... Se hace la cola. Y a usted lo vieron entrar. Claro. Eso es individual. No es como el baño así, que no sabes cuándo entraste. No, ahí te vieron. Pero, y dices, ¿qué pasa? Sí. Y ahí le pueden golpear por atrás también. Sí. No es solo la puerta. Uno le golpea la puerta por adelante y otro le golpea. ¿Qué pasa? Por atrás. Le golpean por las cuatro paredes. Y se lo mueven. Se lo mueven, sí, sí, sí. ¡Ah, mueve! A Dorio una vez le tiraron abajo un baño químico. Sí. Con él dentro. Siga adentro. Él estaba adentro y gritaba, soy inocente. Sí. No me peguen, soy Dorio. Bueno. Después dice... No contesta el teléfono. Ah. Es difícil. Claro, claro. Es molesto. Es molesto para... Usted, por ejemplo, si se atiende el teléfono... A mí me ha pasado de tener que atender una llamada. ¿Qué tal, sí? No, no hablemos ya de un baño público, sino quizás en el baño de casa. Sí, sí. Y usted atiende. Y la reverberancia del baño... Sí, yo había pasado por alto eso. Ah. ¿Usted no lo aclara? No. No. No atiendo el teléfono. Directamente. Directamente. O atiendo brevemente y digo, discúlpeme, pero estoy en el baño. Bueno, peor. Lo obvio es que... Soy mucho peor, ¿no? Es peor. La secretaria de uno, si es que uno tuviera secretaria. Yo leí una vez unos consejos para secretaria. Cuando usted está en el baño no tiene que decir que está en el baño. No, no tiene que decir. El señor Gandolfo está en el baño. No, señor. O lo que se le ocurra. No. No. No está disponible. Y el coño... Ah, debe estar en el baño. No, no. No. Mire, ¿para qué son entonces los teléfonos en los baños de los hoteles? Dio que hay hoteles que tienen el teléfono. Sí, pero estamos hablando de baños públicos. Y bueno, ese mismo... No, ese no es un baño público. Dice, cuando entre al baño y vea que está ocupado, no pregunte tampoco si está... En la duda, quiero decir. Ah. Usted no sabe si un determinado compartimiento está ocupado o no. ¿Y cómo va a ser? ¿Qué tiene que decir? Está ocupado. Bueno, no es... Velo por ocupado o por anulado, ¿no? ¿Está ocupado? ¿Qué quiere que le conteste a alguien de adentro? Sí. Yo si estuviera adentro no le diría nada. No, digo, pienso yo adentro. Mejor... ¿Qué? Que crea que está clausurado. Incluso me da la tentación de gritarle, ¡Clausurado! Pero... No sé qué tono de voz tengo que poner para indicar que no estoy ahí dentro, sino que simplemente soy una voz... Que dice clausurado. ...que le está informando que está clausurado y que no hay nadie. Sí. Eso es muy difícil para cualquiera. Es difícil eso, porque... Pero... Ocupado también, ¿no? Ocupado, ¿por qué quedó esa palabra? Ocupado, dice. Y que se refiere al baño, se refiere a él mismo. Bueno, no, no. A ambas cosas. ¿Entiendes? No siga preguntando. No, pero es que hay que preguntarse muchas cosas. No, no, claro, claro. Y si no, no vale hincarse un poco para espiar... Dios, que de abajo... Sí, eso es lo que nunca hay que hacer. No, se están los pies. Aprovechar la incompletitud de la puerta para espiar por abajo. No espía, usted mira más o menos. Mira más o menos, bueno, pero siempre piensa y si puso los pies muy, pero muy atrás... Sí. O sí. Uno no sabe. Sí, se está en la posición. Si se trata de un contorsionista. Claro. Posición de loto. Claro. No puede, no. Es bueno. Y menos por arriba. No, señor. Y menos utilizando a otro... paseando a un compañero, un amigo y pidiéndole que le dé un pie. No, pero va a ser. Y usted lo levanta y usted aparece así y me dice ¡Ah, está ocupado! Está muy ocupado. Con gestos. Sí. No, sabe, uno tendría que ir con una pelotita de tenis y tirarla por abajo. Ajá. Y si se la atajan está ocupado. Es claro. O si le vuelve. Ah, si le vuelve por ahí vuelve de rebote. No, pero no, la tira despacio. No, no le tira a todo. Y mucho menos poner la cabeza y tratar de hablar con el tipo. No, no. Perdón, señor. Se me va el ónibus. Que le puede quedar trabada la cabeza porque a veces tiene la misma medida. Acá, en este baño ha pasado muchas veces. ¿Se le queda trabado el tipo? Sí, claro. Tenemos que levantar un poco la puerta y decirle, ahora saquela, señor. Y claro, bueno. Y además que el otro no puede salir. No, el otro no puede salir. Y si estoy adentro no puedo salir. Que veo esa cabeza ahí. Claro. Me da impresión. Y si salga por arriba. Está Dorio adentro y roló con la cabeza atascada abajo. Otra cosa, algunos baños son demasiado bajitos en ese sentido. Ah, sí. Y uno se pone de pie y ya... Ya está ahí. Ya está en contacto visual con el de al lado. Que lo mira. Me dice. En fin. No, en fin, no. Quedamos en que no se hablaba. No, no hay que decir nada. Sí, pero le pone una cara como diciendo lo que es la sociedad de consumo. Ah. Ese. Bien, bien, bien. Es sabido... Bueno, no voy a hablar de esto. ¿Por qué? ¿De qué va a hablar? No voy a hablar. De parejas que se encierran en barrios. Lo he visto en muchas películas. Bueno, las películas... Los pasos por alto. Los pasos por alto. Vamos a hacer gracia de esa situación. Sí. Digo, yo como cuidador de este baño... Está bien, no parece pasarlo muy por alto porque se detuvo de todas maneras en esa imagen. No importa. Vio que en las películas la utilización del baño público como locación cinematográfica es el lugar de los mafiosos, de la transacción... Sí, cometen muchos asesinatos. En Estados Unidos diría que el 46% de los asesinatos se cometen en baños de hombres. Pensé que era el 78%. No, si le agregamos lo de mujeres llega al 78%. Ah. Sí, ocurre eso en las películas. No sé si en la vida real... En la vida real en los Estados Unidos son las películas. Sí, se nota. Y veo que también se enteran de muchas cosas. Cuando el guionista ya no puede resolver de cómo un personaje se entera que es hijo de otro. Lo escucha en el baño. Lo escucha en el baño. El tipo va al baño y justo entran dos y luego está y se queda y eso. Sí, tenemos que matar a fulano. Y el que está ahí es fulano. Primer plano es fulano. Y se hace chiquito porque piensa... Sí, claro, me ven acá. Siempre que usted necesita enterarse de algo se encierra en un baño y se entera. Bueno, es un recurso argumental muy bueno. Sí, se entera seguro. Sí, sí, sí. Así se usan los baños. También el baño permite si hay todo un espejo... Claro, tiene que ser el baño más o menos bien puesto. Bueno, sí. No, no, no. Qué sé yo. Sí. No vaya al baño o la pilarica, ¿no? Pero... Bien. Lávese las manos antes de salir. ¿Hay donde secarse? No. Es mejor meterse las manos en el bolsillo. En el pelo, me decía mi abuela, que se tiene... Usted se tiene que secar con el pelo. ¿Con qué? ¿Con el pelo? Con el pelo. Yo me seco bien con el pelo. Sí, sí, sí. Se seca las manos, todo. Seca bien. Seca bien. Después, evite el último... Últimos consejos. Sí. El último retrete. Evite. ¿Y para qué lo ponen entonces? Bueno, estudios han demostrado que es el más insalubre porque las personas asumen incorrectamente que es el que menos se usa y entonces lo usan. Bueno, pero... Es como las playas desiertas. Sí. Todo el mundo quiere ir a las playas desiertas que resultan finalmente ser las más concurridas. Así que no. Agarre el anteúltimo. Salvo después de que este programa ha difundido esta idea. Claro, sí viene. Un último consejo es no silbe ni cante. Silbar y cantar en el baño demuestra el poco respeto que se tiene para con los demás. ¿Por qué? Señor, yo canto en el baño cuando quiero. A mí me gusta silbar incluso para denotar... Que está ocupado. Que está ocupado. Sí. ¿Qué canta, por ejemplo? ¿Tiene un repertorio para...? Tiene un repertorio, sí. No, no, no es especial para... Pero... Suelo acertar la carta en la boca... ¿Está ocupado? ¿Está ocupado? Y a mi lado algo de sí. ¿Está ocupado? Es porque estoy con una suerte loca. Al saber esa mal suerte yo aprendí viendo a trampearme y ahora solo han de coparme cuando está lleno con la muerte en el aire de vivir para ganar mi dinero perdí. Lo que creo que hay que mejorar es el sistema de las puertas. Nunca se quedó encerrado adentro. Y hay una que usted nos da vuelta y dice ocupado y libre. Yo cuando era chico creía que ese era el colmo de la tecnología y era. Sigue siéndolo. No hay nada mejor que eso. Pero con el tiempo la palabra ocupado se borra. No, y a veces se la instalan mal. Y usted la cierra y dice libre. Está al revés, sí. Está al revés. Sí, sí. Como pasa en casi todos. Dice que cuando dice off es que está prendido y está apagado y así. Claro, y por la fría sale la caliente. Sí, señor. Todo es así. No se puede confiar. ¿Por qué no tenemos sistemas de puertas ya que se abran con el dedo o que automáticamente cuando están desocupados se abren? Bueno, pero también automáticamente se cierran. Pero eso del automático denota una confianza en la tecnología que no tenemos. Sí, claro, que no te puede ir por ahí. Usted está lo más tranquilo ahí dentro. Claro, se le abre. Y se abren de par en par las puertas y usted trata de cerrarlas y empieza a sonar una sirena. Todo. Le habla la gallega del ascensor pero le va. Y le habla una voz impresionante que dice Está libre. Ocupado. Libre. Gracias por elegirnos. Esperemos que vuelva. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.